Esto es el fugitivo. Farid es la batería. Tengo todo en la plancha, pero no estoy solo en el mundo. Horizonte, no soy de ahí. Loco, alas en el espalto. Loco, solo yo. Loco, girar el tiempo. Loco, nadie más. La mirada empezó, nadie me sigue en el mundo. Mi amor ya está bien, después de ya vencer. Comiéndome los manques y la esperanza. Escavando un lugar. Tengo el sueño. Loco, no te cuento. Loco, solo yo. Loco, el tiempo. Loco, nadie más. La mirada empezó, nadie me sigue en el mundo. La luz en el horizonte, me giras sin saber. Colocando mis mentes y pensar. Escavando un lugar. Loco, estoy yo. Loco, estoy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Fuimos Cara Ligera.